Buenos días a todos y todas. El motivo de esta convocatoria es para, una vez más, lamentablemente, tenemos que venir a denunciar el lamentable estado de la sanidad pública en nuestra provincia. ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar, algún conocido, que aún todavía hoy sigue esperando ser llamado para una lista de espera, para una operación? Son listas de espera las que tenemos en nuestra provincia, que no dejan de multiplicarse en los tiempos y creo que ya cuando estamos llegando a una cifra de casi 83.000 onubenses, los que están en espera de esa llamada para poder operarse, creo que algo está fallando notablemente. Por otro lado, a fecha de hoy todavía seguimos sin tener noticias del hospital materno infantil, seguimos siendo Huelva la única provincia que no tenemos el hospital materno infantil. Si tienes la mala suerte que te dé un NISTU, lo más probable es que tengamos que desplazarnos una hora en carretera hasta Sevilla, con lo que eso implica, siendo esta enfermedad de urgencia, tener que atenderla en los primeros minutos, si no es posible que ni siquiera lo contemos. De los chares no se sabe absolutamente nada a día de hoy y creo que es algo que ya en casi seis años de gobierno ha podido dar tiempo a dar algún paso más en aras a conseguir estas infraestructuras que tanto necesitamos en nuestra provincia. Por tanto, creo que nos sobran los motivos para acudir mañana a la concentración que organiza ONUSAP para poder reclamar de manera masiva junto con la ciudadanía, que somos a fin de cuentas los afectados cuando se trata de algo tan importante para todos nosotros como es la salud, acudir a esa concentración para reclamar un sistema sanitario público que dé otras respuestas distintas a las que nos estamos encontrando con esas listas de espera, sobre todo que están desorbitadas. Yo creo que merecen la pena los esfuerzos y nosotros desde luego vamos a acudir a la concentración de mañana y también lo haremos a la concentración que ya tiene la fecha para el 7 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Salud, para salir de nuevo a la calle para protestar y reclamar una sanidad pública de calidad. Me sorprende que todavía a día de hoy se sigan haciendo contrataciones de nuestro sanitario mes a mes, incluso con días, y eso está sucediendo en estos momentos y creo que quizá eso explique por qué hay tanta fuga de profesionales sanitarios a otras comunidades y a otros países incluso. Yo creo que es hora de ir poniendo remedio a esas circunstancias porque nos va la vida en ello.